¡No sé si crees que fue! ¡Claro! ¡No sé si crees que fue! ¡Pero ahí está enfadada! ¡La picamita cuando entra la otra! ¡Sí! 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 ¡Uh! ¡Mira que nos ha puesto! ¡Sí! ¡Gracias! ¡No sé si se vea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sabeu! ¡Menos mal que están! ¡Siempre mis amigos! ¡Qué buen día! ¡Carmen! ¡Javier Sierra! ¡Qué bonica! ¡No sé si me ha quedado! ¡No sé si! ¡Ah! ¡Como en este baño! Llegué en este baño o... ¡Ah! ¿No sabes qué? ¡Sí, sí! El de... ¿sabes cómo es? ¡Sí! ¡Qué bonica! ¡Colica Buando! ¡Ah, bien! ¡No he hecho en este baño ahí saliendo también! ¡Porque... ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué frase sale! ¡Qué bonica! Tiene un pelotazo a la de luz que tiene en el guíter. Joder, es que sabe ni... Mira, mira, mira. Ahora, está en tres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.